Estamos de regreso, estamos hablando sobre el tema del cáncer de mama. Doctor, ¿cómo estamos en materia de infraestructura física y de recursos humanos especializados para atender esta enfermedad en Sonora? Pues hay limitaciones en general, ¿por qué no decirlo? Tanto en las instituciones privadas como las gubernamentales. Sin embargo, la atención que se da aquí, tanto por el médico en general, como por el personal paramédico, llámese enfermería, psicólogos, etc., yo creo que es mejor que en la mayor parte de los otros países que están mucho mejor económicamente. Y eso es porque algo nos queda aquí todavía como latinos en el aspecto de calidez, de calidad, del aspecto familiar. Seguimos viendo muchos enfermos, inclusive, que están ahí rodeados por su familia, o los hijos, o los primos, o los tíos, etc. A veces vemos un caso, como decía ahorita Almirene, pero eso es algo que no se ve en otros países llamados desarrollados. Entonces, es un aspecto que en ese sentido estamos mejor. En cuanto a la cosa técnica, pues hay muchas cosas que se pueden hacer con lo que tenemos, utilizándolo bien, utilizándolo de manera racional, utilizándolo en los casos que lo meditan, y utilizándolo ética y moralmente como debe ser. Porque es otro aspecto que sucede, que muchos pacientes son atendidos de manera irregular y pierden la confianza, lo que decíamos ahorita, la familia también, y no nomás ellos. La desesperación los hace caer en el caso, sí. Y no nomás ellos, sino sus círculos, etc. O inclusive los medios de comunicación que les abren espacios. Pero la realidad es que en ninguna parte hay todo lo que se debería ver. Tan es así que se siguen muriendo muchos, muchos pacientes en todo el mundo, con los mejores equipos, con los mejores elementos, pero no tienen el aspecto afectivo que mencionábamos hace rato. Y usted no lo va a decir, pero yo sí lo puedo decir. Aquí tenemos grandes médicos, como es su caso, que además encabezan toda esta lucha. Sonora siempre se ha destacado en materia médica. Y no solamente en términos de capacidades científicas, también en la calidad humana que los ha representado. Tenemos una generación de médicos que fueron ejemplos para las nuevas generaciones que nos hacen sentir muy orgullosos. Muchas gracias. Pero sí hay algo de eso. Y va en el mismo sentido que decíamos que en otros países cuentan con muchos más recursos. Pero aquí esos buenos ejemplos han cundido y han inspirado a más. Entonces, creo que, insisto, el trato directo, el trato cálido de la familia y tanto como el personal médico, abona de una manera muy importante en el resultado de los tratamientos que se aplican a los pacientes con cáncer. Sin embargo, siempre quisiera uno estar con los mejores recursos, porque si tuviéramos los mejores recursos, sin perder la calidez que todavía nos queda, porque sería una simbiosis muy, muy favorable para el paciente. Y aquí es donde entra, Almirene, la sociedad. Necesitamos hacer una revolución desde la sociedad. Necesitamos volver a poner las cosas en su lugar, las cosas importantes. Debemos de sensibilizar a toda la comunidad. Primeramente, de que nadie está exento de padecer cáncer, llámese de mama o cualquier tipo. Debemos de despertar, voltear a nuestro alrededor, porque siempre va a haber alguien que te necesite. Y siempre vas a necesitar tú a alguien. Entonces, la vida da muchas vueltas, ¿sí? Y debemos hacer conciencia de que en este mundo no estamos por casualidad, ni somos un error de la naturaleza. Todos tenemos un propósito en nuestra vida. Y debemos de valorar, compartir y ponernos en acción, porque no sabemos cuándo nos va a tocar. Y lo más importante de todo esto es que probablemente tú no tendrías que estar metido en estas cosas. Lo estás haciendo porque lo quieres hacer y porque te hace enormemente feliz. Y es algo que tenemos que tener la oportunidad todos de disfrutar. Es una, digamos, es una dimensión diferente del ser humano que no es total. Es que cuando yo les digo, en realidad sí es mucho trabajo, sí es mucho trabajo, y más cuando se vienen estas campañas, ¿no? Y que yo llego a mi casa, sí es cierto, llego cansada, pero con una gran satisfacción que no tiene precio, no tiene precio. De hecho, esto se ha convertido en mi proyecto de vida, ¿sí? Yo afortunadamente tengo el apoyo de mi familia que me sigue en el ritmo, ¿sí? Y esto para mí, yo les digo a las personas, si tú supieras, o sea, yo gano más de verdad que lo que doy, ¿sí? Entonces, yo invito a esas personas para que vean que no es tanto, o sea, es más lo que gana uno dando, pues, ¿no? Entonces, es tiempo, es tiempo de despertar e invitar a toda la comunidad que se una, no nomás con nosotros, a cualquier grupo de apoyo para que en esta sociedad seamos menos insensibles, ¿sí? Promover los valores, porque los valores, la educación de nuestros hijos empieza en casa. Promover con la práctica. Así, con el ejemplo, exactamente, ¿sí? Es la mejor manera que puedas convencer a alguien, ¿sí? Con el ejemplo, no hay más. Yo no le puedo decir a mi hijo, es una cosa, yo hago lo contrario, tenemos que ser congruentes, ¿no? Con lo que decimos y con lo que hacemos. Entonces, hay mucho, mucho que hacer. Yo creo que es lo que tenemos como sociedad. Por un lado, la sensibilidad de gente es como tú, Alma Irene, que te decides y que sientes y que defiendes y que además tienes la fuerza, pero también con el talento y la sensibilidad de nuestros doctores, creo que tenemos los elementos para poder dar una buena batalla contra esta enfermedad y contra otras. Nos falta decidirnos, ¿no? Volver a recuperar el optimismo y decir, sí podemos. Tenemos limitaciones, pero también tenemos oportunidades. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. A veces se puede hacer más con una buena actitud que con todos los equipos que tengas por ahí, ¿no? Y hay que caminar, hay que caminar.